Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un recurso importante tanto en ataque como en defensa. Sí, es un recurso que se tiene que utilizar en la cancha para que sirva. Te pregunto hoy que te llevas de positivo y de negativo del empate. Bueno, creo que lo negativo en el principio, creo que estábamos un poco imprecisos, nos salía un poco del juego asociado que queríamos tener, eso de apretar arriba, por ahí nos estaban ganando la segunda pelota. De lo positivo que el equipo nunca se da por vencido, creo que hasta el último minuto empujamos, se sintió el aliento de la gente, que eso es un plus para nosotros, que acompaña, que nos tira para adelante. Lo buscamos hasta el final, queríamos los tres puntos, no se dio, pero estamos contentos porque pudimos rescatar por lo menos un punto. Como vos marcabas recién, no baja los brazos este equipo, ¿no? Y por ahí eso es un poco lo que le reconoce la gente, que nos termina aplaudiendo mucho al final. Sí, sí, eso es lindo el reconocimiento que da la gente porque el equipo se ve que no se da por vencido, los cambios siempre entran bien, así que creo que es justo el reconocimiento que nos dan y es la idea que tiene el equipo en sí. ¿Y dónde pensás que está la clave para jugar los 90 minutos de esa manera? Y que a pesar de que a veces las cosas con la pelota no salgan tan bien, ustedes saben interiormente que algo les va a quedar y que un plus pueden dar. Sí, bueno, la idea es que los partidos cada vez siguen soltándonos más, jugar un poquito mejor, hacer más asociaciones, pero bueno, en definitiva la idea de Aníbal siempre es presionar arriba, ser intenso, no dejar jugar al rival, así que creo que eso se tiene que plasmar partido a partido. ¿Cómo terminaste en lo físico? Bueno, dijeron que tenés por aquí el otro. Sí, cansado, cansado porque creo que se corrió, hicimos un desgaste muy grande, ellos tenían un gran equipo, jugaban pelotas largas siempre, en medio no salteaban, jugaban para el 9 que aguantaba, peinaba a jugar a él, entonces hizo muy ida o vuelta al partido, muy físico, correr para las dos áreas, pero bien, en definitiva creo que todos terminamos bien, cansado pero normal.